El hombre querido está como hay que dejarlo Como el hombre querido está como hay que dejarlo La alma del dulce se acumbó la huella El cristal coloriando es traviador de la tierra La zona y el triquirilla está madurando Y por sobre el cerco y el carajo cajula Opeciendo el cálcaro con su cosa que muda Mientras que la rúa y el chame de madura ¡Aro! ¡Miren el ardo! Se están olvidando de los ardo, che A ver, nosotros somos muy respetuosos Nosotros, primero le vamos a pedir permiso a ustedes Que nos debemos a ustedes Hay tres tipos de aros El aro, aro suave El medio picantito Y el más picante de todos Nosotros vamos a pedir un aplauso Por cada tipo de aros A ver, un aplauso para los aros suave Para los picantitos Y a ver, un aplauso para los picantes de todos Esto es un degeneramiento, dijo mi tía Tomasa Devuélvame en la bombacha que me voy para casa Ayer, paseo por tu casa Y vi que te estabas bañando Justo lo que te iba a pedir, te lo estabas jabonando Le iba a pedir la baja, chico Un pajarito volando Se entró dentro de un convento Qué contenta que está la monjita con el pajarito dentro Bueno, mi suegra se ha sentado arriba de una piedra caliente Y cuando ya se ha parado, se hace leche a la permanente Qué lindo aros eso, ¿no? Parece ser tan maravilloso, tan sublime Como es la suegra de uno, ¿no? Yo también le quiero decir un aros a mi suegra Que la quiero mucho Y va este aros para ella Mi suegra se subió a ligera Para quedar bien conmigo Cuando yo la he visto de abajo ¡Qué asco! Le agarré a los hijos Otro, otro, otro Así termino de... Para los chicos Qué silencio Para los chicos, ¿eh? Este... Este... ¿Me olvidé? No para los bajitos, no contaban A ver, chicos, a ver... Ayer pasé por tu casa y me tiraste con agua sucia Me corrí para este cortado, contaban con astucia Para los niños, ¿eh? Para los niños, hay muchos chiquitos Un tarijeño disparando Se cayó arriba de un ladrillo caliente Salió el saco y le dijo Aquí estoy yo presente No, no... Yo pensé que bienvenido al final Pero no, 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 no... Están pasando vergüenza Por fin Por fin... Por fin llegó el traidor El traidor de vino Y hoy decía un aromano, a ver... Que nadie se sienta identificado con esto, ¿eh? Él lo va sin alusión personal Y dice así Un viejito en un velorio Lloraba atrás de una puerta Y vino otro viejo a consolarme Y le ha dicho Yo también la tengo muerta Bueno, seguimos A ver... Que nadie quiera que ahora No puedo conocer otro pago Voy andando los caminos Pero me aparte está en tiempo Desde esto te digo solo Vuelve a la estrella de la vida Calladas son las que pasan Y para la llena de heridas By the guitar, a la llena de heridas Al que háblan lo más llevado Luchas corredores por el techo Mientras llorando yo Cuando yo me he dado Eso no sé ni cómo ni cuándo Tierra nada de contarte Lo mucho que te he llorado ¡Ów! A donde quiera que vaya a darme la suerte se rima Para mí las rosas, para mí todo es súper buena A mí no me importa, es que yo tengo el alma sufrida Soy un pecado y canto llenando por la vida Yo tengo el alma sufrida Yo me parezco que ahora yo soy un pecado y poco sufrida Esa no es la tierra, en cuanto tiempo no te sigo Buscando que he casado, nunca en esta arca carrera Cuando es lo que más haré, buscando compañera ¡Otra más! ¡Eso! ¡Otra más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!